Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Sastre, soy catedrático de Escuela del Área de Organización de Empresas de la Universidad Junquitense de Madrid. He tenido el honor de ser invitado por la Universidad César Vallejo, campus del IBA Este, para participar en el evento internacional. En este evento dictaré dos conferencias relacionadas con dos temas que me parece que son de máximo interés y de máxima actualidad, como son la gerencia estratégica, como modelo dominante en la dirección de empresas en los últimos años, y un tema también de gran actualidad como es el emprendimiento, ecosistemas de emprendedores.